... Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Hora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En nuestro programa de hoy nos desplazaremos hasta el municipio californiado de San Onofre, donde un movimiento de activistas medioambientales ha adaptado de peligro que resientan los residuos de una antigua central nuclear que se está almacenando cerca de la playa. La planta, construida a finales de los 60, dejó de funcionar hace 7 años por un fallo en la sustitución de su sistema de generadores. En nuestro segundo reportaje de hoy conversaremos con médicos venezolanos que han luchado contra la COVID-19 en hospitales de Perú, trabajando codo con codo con sus compañeros peruanos para hacer frente a la emergencia sanitaria desatada por la llegada del coronavirus a América Latina. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Comienza América Hora. Una comunidad californiana reclama la reubicación de los desechos nucleares de una planta en desmantelamiento. Unos 9 millones de personas viven en un radio de 80 kilómetros y medio alrededor de la central nuclear de San Honopre que recibe su nombre por la localidad californiana del contado de Santiago en la que se encuentra ubicada en Estados Unidos. La planta que inició sus operaciones en 1968 se cerró en 2013 como consecuencia de un fallido reembrazamiento de sus generadores nucleares y comenzó entonces un proceso de desmantelamiento. Hoy en día sus instalaciones todavía contienen una considerable cantidad de desechos radiactivos que se están almacenando en pópedas soterradas en un lugar junto a la playa. Activistas medioambientales al corriente de la situación respaldados por gran parte de la opinión pública denuncian los riesgos que suponen en el presente y para las generaciones futuras estos depósitos de residuos nucleares. En la costa del océano pacífico estadounidense en el norte del californiano condado de San Diego se encuentra la playa estatal de San Honopre y sobre sus arenas una planta de energía nuclear que lleva el nombre de la localidad. El lugar se ha convertido en un enclave popular para personas mayores que practican el surf no en balde conocido como el punto del hombre viejo Old Man's Point. Algunos de los asiduos surfistas sobre estas aguas comenzaron su afición incluso antes de 1968 cuando entró en funcionamiento la central nuclear. Los promotores de la iniciativa han argumentado que su ubicación era ideal. podría succionar el agua fría del pacífico para enfriar sus dos enormes reactores nucleares y luego arrojar esas aguas ligeramente radiactivas al mar pero a más de un kilómetro y medio de la costa. Quienes surfean aquí, por regla general, se han mantenido al margen del debate sin reparar demasiado en cuán dañinos pueden ser los niveles de radiación. Todavía no me ha crecido un tercer globo ocular. Ya veremos. El tiempo dirá la última palabra. Somos una auténtica generación de conejillos de Indias en la que se verá la extensión de los impactos de la contaminación radiactiva y los efectos en el medio ambiente del lugar. La planta ha sido una especie de elefante blanco en la habitación. La llamaría de muchas maneras. Un lugar tan hermoso como este, como el Waikiki de la costa oeste, pero siempre teniendo en nuestra vista periférica esta suerte de amenaza. Una fuga de radiación ocurrida en 2013 obligó a cerrar la central nuclear. Y de entonces a la fecha, las brigadas de trabajo se han mantenido aquí en San Onofre desmontando la planta como parte del proceso de desmantelamiento. Una de las tareas más peligrosas ha sido lidiar con los residuos del combustible nuclear que una vez se usó para generar electricidad. Un líquido altamente contaminante que se almacena en estos contenedores gigantes, los cuales se trasladan luego al extremo norte de la planta. Cada uno de estos recipientes contiene 50 toneladas de desechos nucleares radiactivos y deben moverse con sumo cuidado para que no se derramen. Su destino final es un sistema de las subterráneas que yacen en un enorme lecho de hormigón. Pero, ¿qué tan seguro puede ser apilar aquí estos desechos nucleares? Es la pregunta que se hacen muchos activistas en defensa de la comunidad como Charles Langley, miembro de la organización sin afiliación política ni fines de lucro Public Watch Dogs y quien ha alzado su voz en contra de este proceso de reubicación de basura radiactiva. Langley asegura que si uno solo de estos contenedores cae accidentalmente, se podría dispersar un carcinógeno radiactivo mortal que contienen en su interior, conocido como cesio-137. Uno solo de estos contenedores almacena más cesio-137 que el que se dispersó durante todo el desastre. Miles de niños en Chernóbil y sus alrededores, 40 años después, todavía padecen de cáncer y nacen con enfermedades congénitas como consecuencia del agua subterránea contaminada por material nuclear radiactivo que se dispersó por toda la ciudad. De ello da cuenta un grupo de la Organización de Naciones Unidas que monitorea de cerca los casos de estos menores. Aquí en San Onofre, según criterio de expertos, si se dispersa el material nuclear radiactivo de estos contenedores, se pondrán en riesgo las vidas de 9 millones de personas desde San Diego hasta Los Ángeles. ¿Se imagina a millones de personas tratando de escapar al unísono del sur de California? Esta es una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Activistas comunitarios como Langley aseveran que no se trata de un simple contenedor. Lo que se está almacenando bajo tierra en San Onofre es otro desastre como el de Chernóbil en perspectiva. En estas bóvedas soterradas ya se han depositado 73 de esos recipientes con residuos nucleares. El principal problema en San Onofre es que el vertedero de desechos nucleares está situado a 33 metros del agua de la playa. Está prácticamente encima de una línea de falla sísmica en medio de una zona propensa a los tsunamis. Esto lo convierte en un lugar considerablemente inseguro para almacenar desechos nucleares de tamaña letalidad. Langley teme que en San Onofre se repite el desastre nuclear que tuvo lugar en la ciudad japonesa de Fukushima en 2011 cuando un terremoto y posterior tsunami provocaron la peor catástrofe después de la Chernóbil. Un incidente que ocurrió en San Onofre en agosto de 2018, nos comenta Langley, estuvo a punto de convertirse en tragedia cuando uno de los citados contenedores se cae de una grúa. En un principio, este cuasi accidente no se hizo público en los medios y solo comenzó a correrse la voz después de que un trabajador de la planta llamado David Fritch se presentara en una reunión comunitaria sobre la supervisión de las labores de desmantelamiento. Entonces, estamos hablando de un contenedor que pudo haberse caído desde unos 5 metros y medio. Fue un día terrible. Eso ocurrió y no se escuchó hablar del asunto públicamente. Y eso no está bien, porque la seguridad pública debe ser lo primero. He trabajado en el sector de la energía nuclear durante muchos años y no lo es. Detrás del telón no es la primera prioridad. Como resultado del cuasi accidente, la central nuclear recibió una multa de 100 mil dólares impuesta por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, agencia estatal que supervisa la seguridad en este sector. El principal propietario de la planta, la compañía de servicios Southern California Edison, ha reconocido la gravedad del hecho y las terribles consecuencias que pudo acarrear la caída de un contenedor lleno de esos residuos de combustible al fondo de una bóveda desde más de 5 metros la altura de una grúa como esta. Ron Pontes así lo confirma en calidad de portavoz de la empresa. Fue un suceso de mucha relevancia. Pontes da fe de cuánto se ha mejorado desde entonces en San Onofre en el tema de los protocolos de seguridad y la capacitación de los trabajadores. Además, las nuevas tecnologías les permiten colocar cámaras dentro de las bóvedas de almacenamiento para supervisar los contenedores en busca de la más mínima grieta. Y hemos podido detectar cualquier pequeño desperfecto en el recipiente. San Onofre no es la única localidad en Estados Unidos donde se lleva a cabo un proceso de acumulación de residuos nucleares. Paralelamente, otras 95 plantas nucleares distribuidas por 29 estados de la nación acometen una empresa similar. No existe, por ley o decreto, un lugar concreto donde apilar esta basura radiactiva y es por ello que el gobierno estadounidense tiene aún como asignatura pendiente la aprobación de un depósito nacional. Sin una decisión concluyente tomada al respecto, desde Washington se aconseja a las autoridades locales que hasta tanto no se encuentren en el país sitios alternativos para almacenar estos residuos contaminantes, será necesario depositarlos en terrenos secos próximos a las plantas nucleares, precisamente la estrategia que se sigue en San Onofre. Pero los críticos de esta solución temporal alegan que el problema radica en que los desechos nucleares radiactivos seguirán siendo una amenaza letal para las personas durante cientos de miles de años. Son residuos letales para toda vida humana durante al menos 250.000 años, es decir, son eternamente tóxicos. 250.000 años, Dios mío, los seres humanos, a juzgar por los registros fósiles, solo han estado en este planeta 40 o 50.000 años. Entonces, ¿cómo conseguiremos mantener estos depósitos seguros para siempre? Nina Badbears, colega de Lonely en Public Watch Dogs, opina que en su amplia mayoría las personas lamentablemente siguen desinformadas sobre los riesgos que supone el almacenamiento de residuos nucleares en San Onofre y desconocen el peligro latente de un desastre de magnitudes devastadoras. La gente suele decir, ah bueno, eso no puede suceder, pues le ocurrió a Chernobyl y le ocurrió a Fukushima y aquí no estamos preparados en lo absoluto. Southern California Edison, la compañía propietaria del vertedero de desechos nucleares de San Onofre, tiene una maquinaria de relaciones públicas muy poderosa y por lo tanto aspira a que la gente se olvide de que tuvimos una persona que salió a denunciar, a exponer detalles precisos relacionados con el accidente que pudo ocurrir de haberse caído aquellos más de 45.000 kilogramos de desechos nucleares radioactivos. Y quienes se oponen firmemente a almacenar desechos nucleares en San Onofre alertan de que lo que se ha creado aquí es una bomba de tiempo. No es cierto que sea una bomba de tiempo. Los desechos de combustible se almacenan de forma segura dentro de resistentes contenedores de acero inoxidable. Están además almacenados en un sistema de monolito de hormigón muy seguro. Sí de claro. Estas bóvedas de hormigón, de acuerdo con Pontes, tienen varios metros de espesor aprobación de la comisión reguladora nuclear por su resistencia a inundaciones, terremotos y cambios abruptos de temperatura. Sin embargo, activistas en defensa de la comunidad insisten en que la amenaza no desaparece. Ha escuchado esta frase común entre ellos. Cada uno de esos 73 contenedores es un Chernobyl móvil. Falso. Eso es falso. No es verdad. No hay ninguna probabilidad o circunstancia que pueda provocar que ese material radioactivo se salga de los contenedores. Y Pontes subraya además que los contenedores están diseñados para durar 100 años. Los contenedores tienen una vida útil estimada de 100 años. Además, con un buen cuidado y mantenimiento, pueden durar muchos años más. Pero es en qué condiciones estarán los recipientes dentro de 100 años lo que preocupa defensores de la comunidad como Raymond Lutz, fundador de la organización Sin Fines de Lucro Citizens Oversight. A Lutz le inquieta que la solución encontrada sea dejar todos estos residuos nucleares almacenados bajo tierra para que las generaciones futuras deban luego lidiar con ellos. ¿Acaso lo que debemos hacer ahora es delegar la responsabilidad sobre estos desechos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos durante las próximas 4.000 generaciones? No van a desaparecer. Así que es una suerte de error humano monumental que nos metamos en ese ciclo. La pregunta es, ¿Éramos conscientes de que elegíamos la estrategia equivocada cuando comenzamos a implementarla de esta manera? No, parecía algo razonable. La historia de las centrales térmicas nucleares en Estados Unidos, la nación con el mayor número en el presente con diferencia, se remonta a fines de la década de 1950. ¿Cómo funcionan? El combustible nuclear fusionable calienta el agua hasta producir vapor, el cual se expande y hace girar grandes turbinas que a su vez provocan el movimiento de los generadores eléctricos que originan la energía eléctrica. Con el tiempo, dicho combustible ya usado o gastado, se convierte en residuo nuclear que debe desecharse o almacenarse, como se está haciendo en San Onofre. Las plantas de energía nuclear han supuesto alrededor del 20% de la electricidad que se ha consumido en territorio estadounidense desde 1990. Se estima que un tercio del servicio eléctrico que se brinda a Nueva York procede de centrales nucleares. Países desarrollados como Francia, por ejemplo, obtienen aproximadamente el 80% de su electricidad de estas plantas. Partidarios de estas instalaciones industriales exponen que las mismas producen energía libre de carbono, a diferencia de la que se genera quemando los combustibles fósiles, un método que por consenso de la comunidad científica se considera que contribuya al calentamiento global. La opinión de muchos ciudadanos que viven alrededor de instalaciones nucleares como la de San Onofre difiere en gran medida de la de estos expertos. Estamos en línea recta a poco menos de 5 kilómetros de distancia al norte del Newtown, el vertedero nuclear de San Onofre. La preocupación de Dari McClure por la radiación que despide la planta de San Onofre es tal que instaló un monitor de radiactividad en el patio trasero de su casa. Este dispositivo funciona con energía solar. Se mantiene diariamente las 24 horas enviando una señal por internet que nos ofrece información básica sobre los niveles de radiación. A McClure no tomó por sorpresa que los niveles más altos de radiactividad en la comunidad provinieran precisamente de la central nuclear de San Onofre. Piensa en nuestros niños, piensa en sus propios hijos. McClure también nos revela su preocupación por las vibraciones que provocan los trenes que pasan frente a la planta cada hora. De hecho, según los informes de los medios de comunicación, fue la vibración y la fricción en este sitio la causa principal de las fugas radiactivas que condujeron al cierre de la planta. Sienta esa vibración en sus pies ahora mismo. Son los trenes pasando. No los sentirás en ningún lado. Es decir, al estar parados en una montaña de cemento, no vamos a sentir nada. ¿Y qué conclusión podría extraerse de la corrosión que se ve en la planta causada por el aire cargado del salitre de mar? Este tipo de corrosión no afectará a los contenedores. La activista de Public Watch Dogs Nina Bobbiars considera que almacenar residuos nucleares puede ser más peligroso de lo que se informa porque en casos como este, el propietario de la planta Southern California Edison no se sometió a una rigurosa evaluación profesional de riesgos antes de comenzar con las operaciones de enterramiento de los desechos. La pregunta que debe hacer a Southern California Edison es, ¿por qué nunca se realizó una evaluación profesional de los riesgos que implica enterrar estos residuos nucleares? Me han garantizado que nunca se realizó una evaluación profesional de los riesgos. Eso no es cierto. La verdad es que la Comisión Reguladora Nuclear sí ha realizado evaluaciones. Hemos seguido todo el proceso regulatorio para obtener la aprobación de la construcción y la licencia de las instalaciones que se encuentran aquí. El fundador de Citizens Oversight, Raymond Lutz, ha sugerido a las autoridades competentes que trasladen los residuos nucleares de San Onofre unos kilómetros tierra dentro hasta la base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, Camp Pendleton. ¿Se imagina si hacemos eso? Poner todos esos residuos a bordo de un tren y transportarlos a través de varias comunidades sería un acto terrorista. Esa operación ciertamente atraería la atención de alguien que quiera hacer estallar una bomba en uno de esos trenes que están viajando con material radioactivo a bordo. Ese es el problema de la energía nuclear que es realmente muy peligrosa para los humanos. Básicamente hemos llegado a un punto en el que por más sensatos y precavidos que seamos no podemos evitar cometer errores. Entonces conscientes de esto no deberíamos trabajar en algo en lo que seamos proclives a cometer errores. Estos son residuos letales eso es algo de lo que la gente debería estar consciente no es un problema como el de los incendios que nos azotan aquí en California. Este no consigues verlo no puedes oler el humo es un ente invisible que no se puede frenar de tal modo una vez que el genio sale de la lámpara todos sin excepción estamos a su merced. Marison Álvarez adiestrada de Bob Yards en Public Watch Dogs igualmente confiesa cuánto le preocupa esta situación por la seguridad de su generación y las muchas por venir. Bueno las personas que se están haciendo cargo de la situación en el presente no van a estar aquí dentro de 30 o 50 años y puede que no les importe ya que han vivido sus vidas tuvieron sus hijos y han podido progresar pero somos nosotros los que vamos a estar lidiando aquí con este problema así que debemos preocuparnos ahora averiguar qué está pasando y hablar abiertamente del asunto. ¿Y está satisfecha con la concienciación el grado de entendimiento de su generación? Honestamente no del todo cada vez que le cuento a alguien sobre esto me dice ah, eso nunca sucedería aquí tal vez en otro país pero eso nunca ocurriría en Estados Unidos sin embargo es una realidad que está sucediendo en Estados Unidos y en nuestra ciudad natal. Te preguntarán que cómo esto podría extenderse a lo largo de 100 años en realidad nadie lo sabe porque nunca nos hemos enfrentado a esta situación durante 100 años. Algunos podrían decir que incluso 100 años no son suficientes que es como si se estuviera delegando el problema tres o cuatro generaciones más adelante. Bueno, estamos de acuerdo. La estrategia radica en que mientras almacenemos el combustible debemos monitorizarlo bien. Entregados al cuidado de estas playas durante siglos muchísimo antes de que llegaran los colonizadores españoles y obviamente esta central nuclear han estado los miembros de la nación a J. Kemen. Esta tribu de nativos americanos todavía en el presente atesora entre sus más valiosas tradiciones el culto al océano. Adelia Sandoval integrante de esta minoría nos comenta que algunos como ella consideran que los desechos nucleares de San Onofre son un cáncer para la comunidad. Sin mencionar agrega el insulto que supone el hecho de que la planta se haya construido sobre lo que ella asegura fue una tumba de sus ancestros a J. Kemen. Los restos de al menos uno de sus antepasados nos revela se encontraron aquí en la década de 1960 coincidiendo con las obras de construcción del recinto industrial. Los restos de aquel antepasado nos revelaban que algo estaba pasando que algo andaba mal es como tener un tumor en el cuerpo que está ahí pero no hay nada que uno pueda hacer al respecto intentas hacer algo para sacarlo pero no puedes porque no prestando atención al problema. Rompontes advierte que al final de la jornada los funcionarios de la planta respetan las preocupaciones de los residentes locales en relación con el almacenamiento a largo plazo de desechos nucleares y que aquí en San Onofre la seguridad de esas operaciones es de carácter primordial. Estamos muy comprometidos con la seguridad. La seguridad es nuestra prioridad máxima es nuestro valor fundamental aquí en San Onofre y en todas las plantas del país. En última instancia añade Pontes la responsabilidad de lo que suceda a largo plazo con los desechos nucleares en San Onofre recae en el gobierno de Estados Unidos. Corresponde a las autoridades federales encontrar cuanto antes un lugar permanente donde depositar todos estos residuos radiactivos. Hay una aceptación del problema pero este tiene que ser resuelto por nuestro gobierno. El gobierno debe ser el encargado de actuar para solucionar este problema. La inmigrante venezolana Felimar Luque ha venido a revas en las calles de Lima durante más de un año. Ahora lucha contra la COVID-19 en primera línea médica gracias a una ley de emergencia que permite a médicos extranjeros trabajar en el sistema sanitario del país. Felimar Luque soñaba con ser médica desde que pisó por primera vez un hospital cuando era una niña. Tras 11 años de estudios consiguió su objetivo y trabajó como ginecóloga en los mejores hospitales públicos y privados de Venezuela pero cuando libró a Perú temió no poder volver a enfundarse la bata blanca tuvo que trabajar en lo que pudo para sobrevivir. Antes me levantábamos muy temprano a hacer las arepas junto con mi hermana luego ir a la farmacia llegar tarde y todos los días la misma rutina es un poco agotador ¿ok? Y aparte la parte emocional estás lejos de tu familia con otro empleo trabajando algo que no es tu ámbito pero que necesitas hacerlo y hoy día bueno ya tengo un horario establecido ya sabemos que ya tengo guardia ya hago guardia de 24 horas acá en el hospital y es un poco más tranquilo porque ya sabes lo que vas a hacer es tu trabajo como tal y no no me afecta incluso el horario de trabajo no me afecta porque es lo que lo que hago. Fue una dura transición pasar de atender partos en Caracas la capital venezolana a vender tortitas de maíz conocidas como arepas en las calles de Lima sin embargo la emergencia médica desencadenada por la pandemia global de COVID-19 le brindó una oportunidad única si llegó la pandemia y en el lugar donde estaba trabajando en ese momento cerraron sus puertas me quedé desempleada totalmente y empezar otra vez a buscar fue un poquito difícil no te daba empleo porque todo estaba cerrado e inició la apertura para postulaciones por el ESALU a personal sincero un colegiado pero sincero un como tal y allí fue donde postulamos la mayoría de nosotros y efectivamente me llamaron para la entrevista acá en el hospital con el personal de recursos humanos y contrataron toda la documentación que estuviera en regla y así me contrataron ahora la doctora Luque se dedica a salvar vidas en uno de los mayores hospitales públicos de Lima tratando la COVID-19 para mí bueno un orgullo total porque para lo que me formé y lo que anhelo siempre es trabajar lo que me gusta y obviamente mis otros trabajos nunca había ejercido siempre en Venezuela me gradué de médico y empecé a ejercer como médico y toda mi vida había trabajado como médico y volver a ejercer una oportunidad satisfacción personal alegría en el hospital Rebagliati la doctora Luque atiende hasta 200 pacientes con la enfermedad viral cada uno de estos pacientes recibe tratamiento a medida que surgen los síntomas no es la primera vez que trabaja durante una epidemia tuve la experiencia de trabajar como con el H1N1 en la influenza en ese momento estaba recién graduada de médico pero en ese momento mi país estaba todavía estaba bien y se contaba con toda la protección adecuada no hubo ningún problema personalmente trabajé me enfrenté a esa epidemia porque en ese momento era una epidemia y logramos salir sin ningún problema la mayoría de los médicos de hecho no hubo fallecidos en ese momento ahora como tal es una pandemia es algo más diferente hay que tener muchísimo cuidado y protección pero como lo menciono es nuestra profesión y debemos cumplirla como tal a mi me gusta pero yo sé que es un riesgo pero para eso nos formamos para ayudar al paciente Perú permitió la contratación de médicos extranjeros incluida la de aquellos que no han terminado su proceso de acreditación es una medida que también han adoptado otras naciones como Chile México y España pero es el tercer país latinoamericano más golpeado por la pandemia tras Brasil y México según las cifras oficiales la presidenta del Servicio Estatal de Seguridad Social de Perú cree que la pandemia fue el momento adecuado para reducir la burocracia y permitir la entrada de médicos extranjeros en el sistema también considerar a médicos de otras nacionalidades como por ejemplo los médicos venezolanos que es el caso de México que nos acompaña ahora y que para nosotros es muy importante porque eso nos permite ir cerrando brechas y eso se hace ahora también mucho más visible en tiempos de pandemia quizás en tiempos normales uno digamos no logra conseguir el recurso humano porque hay unas ciertas restricciones que hay no nos autorizan a contratar plazas pero en este caso ha sido digamos esta crisis nos ha dado la oportunidad de hermanar países Molinelli explicó que la doctora Luque es uno de los 60 médicos venezolanos que están subsanando las carencias del precario sistema sanitario de Perú muchos de ellos se desplazaron hospitales ubicados fuera de la capital donde se necesitan desesperadamente facultativos una ONG que apoya a los venezolanos en Perú afirma que podría haber hasta 4.000 médicos y más de 1.000 enfermeras que podrían contribuir a erradicar la pandemia para la doctora Luque la satisfacción de ser de ayuda en Perú contrasta con su sentimiento de tristeza por la situación sanitaria en su país a nivel profesional como tal fue que me afectó el hecho de ir al hospital y no poder atender al paciente como debe ser por el tema de que no abastece el gobierno en los hospitales como tal uno un poquito de frustración como tal tienes las manos atadas ok el personal médico siempre estuvo las enfermeras siempre estamos allí dando la cara a los pacientes porque somos nosotros quien damos la cara quien tenemos que referir a un paciente por no contar con las condiciones y eso obviamente te afecta porque tú lo que quieres es atender al paciente ayudar al paciente y que se resuelva su problema tras 11 años de estudios médicos y 4 años de experiencia profesional en Venezuela la doctora Luque conoce de primera mano lo duro que puede ser el desempleo en Perú Luque anima a sus compatriotas venezolanos a no rendirse constancia y perseverancia siempre pensar positivo que si se logran las cosas con constancia con perseverancia pensando siempre en positivo y obviamente buscando esa oportunidad porque si no me postulo no logro obtener el empleo oficialmente la doctora Luque solo ha sido contratada hasta que se radique la pandemia conserva la esperanza sin embargo de que una vez que termine esta pesadilla pueda continuar ejerciendo su profesión en Perú y un día retomar su especialidad traer bebés al mundo con todo esto terminamos esta edición de América Hora gracias por sintonizarnos durante esta media hora soy Lansha Chan-Beijing nos vemos en la próxima edición y